Hola, muy buenas, bienvenidos al canal, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos a Battlefield V Bueno, seguimos jugando como médico, vamos a capturar a Vamos a ver Vamos a ver si podemos llegar a C, sin que nos partan la cara antes Vamos No tengo patrulla, voy yo solo A ver si ahora cuando muera me cambiare de patrulla También ganas mas puntos Dios, que tan bombazo Vamos aquí arriba Amigo Amigo Por el gilipollas, para que luego se deje, madre mía Venga, anda Ay, la hostia A ver, 3 de 4 en esta de Charlie Unirse a patrullar Venga, ya estamos completas Vamos a salir aquí con ellos Venga, hombre Aparece este aquí de que, tío Recuerda, por favor Recuerda, aquí Recuerda Gracias, muy gracias, hombre Oye Revivele ¿Qué? Joder, colega Voy a morir un médico Joder, colega Eh Revivele Aquí, por favor Patrulla Otra vez, tío Venga Por favor Venga Por favor Pero si estaba ya apuntando y no se veía nadie, tío No se les ve en la puta oscuridad Qué putos guarros Estoy recargando El enemigo va a tomar el objetivo alfa Venga, gacho Por favor Por favor Por favor Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Klim El enemigo es Klim Por favor Por favor Por favor Por favor He visto uno correr por aquí No, vale Era del equipo Atención Percemos el objetivo Charlie En serio Con esto Con esto te bastará Soldado Hemos tomado el objetivo alfa Oh Vaya No, por favor Hemos tomado No, no 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 Sin Vale Ven ahi va eran muchos vamos coño no queda nunca ni uno vivo de mi equipo 106, 143 no puede ser se dedican a campeárselo aquí que van a matar voy a curarte bien hecho me estoy ocupando bien por ti gracias, gracias 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Toma este botiquín! ¡Toma compañero, botiquín! ¡Vamos a ver! ¡Vamos auxilios! ¡Toma! ¡Hemos tomado el objetivo bravo! ¡Venga, por favor! ¡Venga, por favor! ¡Que me ha llovido un tío de arriba, pero ¿de qué? ¡Cojones! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a perder el objetivo Charlie! ¡Buah! ¡Vamos a perder el objetivo! ¡No! 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 ¡Van! ¡Revive aquí por favor! ¡Revive aquí! Nada. ¡Volvimos a la... ¡Tremendo disparo, soldado! ¡Mierda! ¡Atención! ¡Hemos tomado el objetivo blanco! ¡Oh! He entrado muy a saco ¡Vamos, compañeros! ¡Revivir por aquí! ¡Que nos hacemos la partida, hombre! ¡Mira cómo vamos! ¡10, 8! ¡Hombre, es que vaya ahí con un... ...K de ratio de la hostia, pero bueno! ¡Revive here, patrol! ¡Revive here, please! ¡Bien, médico, bien! ¡Un buen médico! ¡Bien, médico! ¡Aquí está! ¡Vamos! A ver si están arribando... ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Que no le van a sacar de ahí! ¡Ayúdame! ¡Joder, tío! ¡Madre mía! ¡Tenemos el objetivo alberto! ¡Sí! ¡iseen! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy aquí! ¡Toma! ¡Primeros auxilios! ¡Vamos, vendas para todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí va, chaval! Vale, pero te has descubierto, que es lo bueno. Te has descubierto. No sé dónde estás. ¡Voy a morir un médico! ¡Voy a morir un médico! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir un médico! ¡Qué malos sois! ¡Soy más malos que la puta sopa fría! ¡Cojones! A ver si se va a acabar esto ya. A ver si se va a acabar. A ver si ahora nos vais a ganar, ¿sabes? A ver si se va a acabar esto ya. A ver si se va a acabar esto ya. A ver si se va a acabar esto ya. A ver si se va a acabar esto ya. No está mal. A ver si se va a acabar esto ya.